Bueno, primero doy la bienvenida a estas jornadas a esta conferencia internacional sobre universidad, ciencia e investigación. Quería dar las gracias tanto a la TRANFO, al Grupo Izquierda Unitaria Europea y al Partido Izquierda Europea que han impulsado que se realicen estas jornadas, en nombre de las fundaciones españolas que hemos participado en la organización, de la Fundación Europa de los Ciudadanos, a la que represento, a Edi Sánchez que está en nombre de la Fundación de Investigaciones Marxistas y a Antonio Bárbara que viene por la Fundación Alternativa. Disculpar a José María González, el presidente de la Fundación Europa de los Ciudadanos, que ha ejecutado en las Cortes de Castilla y León y que le han cambiado, le han puesto un pleno y va a llegar con cierta actividad en las Cortes y va a llegar con algún retraso. Como veis en el programa, el primer día principalmente lo vamos a centrar en la universidad. Ver los efectos que tuvo la estrategia de Bolonia, ver cuáles son las situaciones de resistencia que hay en diversos países y acabaremos esta tarde una mesa con representantes institucionales y de organizaciones sociales para ver cuáles son las alternativas que estamos construyendo al modelo de universidad y a la mercantilización de la universidad a la que estamos asistiendo. El segundo día estaré dedicado más al campo de la investigación, también veremos en distintos países la situación y nos centraremos más con el horizonte 2020 que como veremos, pues también es otra forma de privatizar el conocimiento y poner a la ciencia el servicio exclusivo del beneficio privado. También mañana nos dedicaremos a seguir impulsando la red Transfor, que es un proyecto, la red academia, perdón, que es un proyecto de Transfor para organizar a nivel europeo una red horizontal de profesores, académicos, investigadores de toda Europa. Bueno, es un esfuerzo muy importante que se animamos a participar, creo que es una iniciativa que por parte de las fundaciones españolas vemos como un intento de organizar el mundo a los investigadores y a los académicos, un esfuerzo de deconvergencia que yo creo que llevamos bastantes años sin hacer y por eso invito a participar mañana en ese paso más en la formación de la red academia. No quería decir nada más, simplemente presentar un poco el sitio, el espacio en el que estamos, y estamos en una sala, no en el espacio físico, y estamos en una sala un poco más pequeña, mañana estaremos en la sala, en el salón de actos de la residencia, pero la residencia de estudiantes, como sabéis, pues es un lugar temático, ¿no? Está dentro del campus primero de la Junta de la Facción de Estudios, del actual CSIC, y la historia de este campus, de la residencia, es un poco también la historia de la ciencia en España, del desarrollo de la ciencia en España. Un desarrollo tardío, que empieza, digamos, con los valores de la ilustración, incluso llegaron con bastante retraso, y esta residencia refoge esos valores de la ilustración. Un esfuerzo de impulsar la investigación científica y la conexión con el mundo exterior, como sabéis, España llevaba siglos continuos de aislamiento, durante muchos siglos incluso estuvo prohibido que los profesores universitarios fueran a universidades europeas, durante todo el siglo XVI solo podíamos ir a las universidades de Polonia, por ejemplo, ¿no? Y ese esfuerzo tardío se ve frustrado por la guerra civil, por el golpe de Estado y por la guerra civil, y volvemos, pues, varios siglos atrás, ¿no? Ahora mismo estamos reivindicando el CSIC como organismo público de investigación, es un brutal ataque, pero incluso en el 39, pues, es triste ver también los estatutos, los primeros estatutos del CSIC, cómo se pone la investigación científica al servicio de la gloria de Dios y del pensamiento cristiano, ¿no? Una vuelta atrás, casi, pues, bueno, la universidad medieval nos ponía por detrás de nuevo, de todos los países de nuestro entorno, cuatro, prácticamente cuatro siglos por detrás. Esa es un poco la historia triste de la ciencia en nuestro país, pero que gracias al esfuerzo de muchos investigadores, con muchas dosis de precariedad laboral, pues, en los últimos años, pues, en las últimas décadas, había expulsado desde el CSIC y de las universidades públicas, que ahora mismo está siendo amenazada por todas las políticas de ajuste y las políticas neoliberales de la derecha a nivel europeo. Y, bueno, sin más, dar una bienvenida a agradecer a Transfor, al UE y al PIE que nos hayan elegido para desarrollar estas jornadas. Espero que os haya de provecho. Y doy la palabra ahora a António Ibarberá, que es el presidente de la Fundación Alternativa, la Fundación de Esquerra Unida y Alternativa. Muchas gracias. Pues, yo, good morning, good morning, y nada. Bien, empiezo con, muy brevemente, con un encargo que he asumido, y es presentar aquí disculpas por la no presencia entre nosotros en este momento de Maite Mola. Maite Mola es Maite Mola y, además, es vicepresidenta, entre otras cosas, del Partido de la Izquierda Europea, que está dando soporte, evidentemente, a esta forma. Maite ha tenido un problema médico que está solventando y que está en buenas manos, está en tratamiento, por tanto, reponiéndose, y quienes la conocemos sabemos que Maite es incombustible, así es que nadie se preocupe que Maite estará, como siempre, con nosotros. Pero hoy, en todo caso, ella no podrá acompañarnos y, en representación, en su representación como Partido de la Izquierda Europea, será sustituida o será representada por el compañero Pedro Marcet, que es también miembro del Comité Ejecutivo de PIE, en funciones del Partido Comunista de España. Pedro se incorpora a la jornada de mañana y van a tener ustedes tiempo de poder consultar y tratar con él. Bien, hecho este encargo, esta nota, voy a empezar como, muy brevemente, también como presidente de la Fundación Alternativa. Nuestra fundación es una fundación joven, de una formación joven, Esquerra Unida y Alternativa, que quiere decir Izquierda Unida y Alternativa, que está ubicada en el ámbito de Cataluña y que, como su propio nombre indica, pretende generar alternativas. Miren ustedes, estamos en tiempos de crisis, estamos en tiempos de emergencia social, de emergencia cultural, civilizatoria y política. Estamos en tiempos de supervivencia. Estamos en tiempos realmente convulsos. Y en todo se mueve hay que ir a la centralidad y a la troncalidad. Por eso nuestra propuesta y nuestra aportación aquí para el día de mañana va a ser el repensar. Repensar que significa pensar de nuevo, volver a pensar, pensar siempre, pensar sobre lo pensado y en eso estamos. Mañana un compañero de Esquerra Unida Alternativa, de la Fundación Alternativa, que es compañero Juan Mena, aquí presente, diputado en el Parlamento de Cataluña y enseñante de profesión, pues tendrá ocasión de extenderse y desarrollar una línea de acción desde nuestra fundación que es repensar. Repensar todo. Repensar también Europa, por supuesto. Repensar la universidad, naturalmente. Repensar el pensamiento. Porque vamos retomando raíces, vamos retomando los orígenes, incluso etimológicos. No olvidemos que la batalla del lenguaje es una batalla hoy fundamental. Este neolenguaje tramposo, eufemista, elaborado en esas auténticas madrazas del capitalismo, que son determinadas universidades y determinadas escuelas de posgrado. Esos centros de fabricación de pensamiento y de sostenimiento del sistema neoliberal han parido, están pariendo un neolenguaje perverso capaz de engañar a todas aquellas personas que no tengan esa capacidad de crítica y autocrítica que debería atenderse, enseñarse y formarse en las universidades. Dicho eso, al agarrar muy poquito, no se preocupen ustedes, reivindico la necesidad de los objetos, de los sustantivos, importan los sustantivos. Este es un momento de hablar de universidad, de lo universo, de lo universal. Es un momento de hablar de Europa. Es un momento de hablar de pensamiento. Pero también preivindico la importancia de los adjetivos. Es un momento de hablar de todo esto, pero desde lo popular, desde lo sabio, desde lo social, desde lo sostenible que no quiere decir lo privatizado ni lo que está al servicio del economicismo. Adjetivos como solidario, como científico, como plural, como feminista, como revolucionario. Todos esos adjetivos son nuestros adjetivos. Pero voy acabando. Más allá de los sujetos, de los adjetivos, lo que realmente importa, compañeras y compañeros, son los verbos. Los verbos son lo importante. Porque los verbos suponen acción, suponen reivindicación, suponen propuesta. Retomo, y estos días se va a hablar de ellos, verbos como universalizar, abrir, incluir, confluir, pensar y volver a pensar, repensar, sumar, decidir, actuar, avanzar. En definitiva, crear alternativas, como nuestra modesta fundación, la alternativa. Buscar, crear la alternativa, avanzar, transformar la sociedad con el título de la fundación anfitriona, transformar. Y acabó. Esa es ni más ni menos nuestra propuesta y es nuestro reto. Es muy ambicioso. Pero hoy es día, hoy son tiempos de adición. No podemos renunciar a darle la vuelta a todo. Repensarlo todo. Y poner Europa, la Europa de los pueblos, de los ciudadanos, definitivamente de pie, definitivamente debu, definitivamente stand up. Hay que rebelarse, hay que volver a repensar. La Europa del futuro, las universidades del futuro, han de ser necesariamente de la razón y de nuestros ciudadanos. Muchas gracias. 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 Representando el transformador, me lo agradezco por no ser capaz de abordar a ti en Castellano. Pero, como la cooperación entre el transformador y las tres entidades de España, la FIM, la FEG y la Fundación Alternativa, se va a profundizar, espero que mi español se va a mejorar. Así que, quizás, en algún momento, se va a poder hacer eso. Me he invitado a presentar un poco el transformador de la FIM. En realidad, se va a fundar en 2002, bajo un palm tree en Puerto Alegre, en el curso del Social Forum, por seis organizaciones. Ahora, se va a consistir de 27 organizaciones de 19 europeos países. Amongst ellas, tres organizaciones de España, de las que estamos orgullosos. Transform es un network independiente, operando en el interés de sus miembros y sus organizaciones. Se va a ser organizado por sus miembros y sus observadores. La mayoría de ellas se va a la parte, que se va a organizar en el enfoque de la parte europea izquierda. Algunos de ellos se va a la parte, que, al menos por el momento, se van a la parte de la parte europea izquierda. Algunos de ellos se van a la parte completamente independiente, lo que significa que se van a operar en un espacio pluralístico entre partidos, movimientos, grandes uniones y organizaciones civiles. Transform es un network muy diversos. Es contiene miembros, que son bastante grandes, con grandes profesionales. Hay otros miembros, que son bastante pequeños, que se van a la parte voluntaria de trabajo de la gente involucrada. Es contiene organizaciones de la norte, de Finlandia, de Noruega, de Suecia, de la norte, de la oeste y del centro de Europa. Transform also, y esto es una de sus características importantes, se va a la fundación política a la parte europea izquierda, con la cual organiza una colaboración solidaria y solidaria. y solidaria de cooperación solidaria. Yo digo esto para enfatizar que la reforma no es una entidad política neutral. Es tiene su lugar en la derecha europea, y se trata de exercer su responsabilidad en relación a la derecha europea en este sentido. El trabajo de nuestro network, es prácticamente estructurado según dos ejércitos. Uno ejércitos relacionados a analizar la crisis de la Unión Europea en sus diferentes aspectes, y también discutimos sobre alternativas. En realidad, Transform was uno de los primeros, en el 2007, que lo que experimentamos entonces no era una crisis normal, por lo que sería bastante fácil de volver a su negocio como usual, pero que era una crisis de una nueva calidad, comparable con la crisis que afectó a Europa en los 20 y 30 de los últimos años. Y desde entonces, hemos ejecutado mucho trabajo de investigación, y hemos tenido muchas discusiones para saber cuáles son los pasos de la crisis. Si te intereses en lo que hemos hecho, por favor, refer a la web de Transform, donde encuentras una colección de textos y reportes de los seminarios y conferencias que organizamos en este contexto. Así que este es un capítulo de nuestro trabajo. El otro capítulo de nuestro trabajo relaciona a las preguntas de la estrategia de la izquierda europea, en el cual tratamos de descubrir las características de las izquierdas de la izquierda en el nuevo siglo, pero al mismo tiempo tratamos de desarrollar un trabajo de investigación en particular temas. Por ejemplo, estamos preparando una investigación científica sobre el rol de las fuerzas policiales y sus potenciales en el rol de transformaciones sociales y políticas de nuestra sociedad. En este caso, el trabajo de transformación está en proceso de permanente y de restructuración permanente. En este caso, tratamos de extender el escopo del trabajo que estamos haciendo. En este caso, tratamos de empezar a trabajar en el campo de la historia, en el campo de la historia, en el campo de la historia de la izquierda, y en el campo de la historia de la izquierda y su particular contribución a esto. Este seminario, en el que tengo ahora el placer de participar, es también parte de esta extensión de la escena de nuestro foco, en el tema de las importantes cuestiones de la universidad, investigación y la ciencia, que están conectados con el futuro, no solo de Europa y el proceso de integración, sino de la humanidad y la condición de la humanidad humana. Organizadamente, hemos creado la Academia Network, que dos años atrás simplemente fue una idea de una de las iniciativas de transforme, que es transforme, que se trata de crear un espacio común de escolares y académicos, porque una cosa que se trata en las discusiones de transforme, transforme, va a ser sólo capaz de exercerse su función en el servicio de la izquierda europea, en el sentido de la izquierda europea, y con respecto a la izquierda europea, si es capaz de arreglarse en el mundo, en el universo de la academia, en las universidades, y entre comitées y comoindos, intelectuales y escolares. Así que es por eso que la academia juega un papel tan importante en las cosas, que se transforme ahora a desarrollar. Me voy a terminar con decir que estoy muy contento de tener esta reunión, porque se encuentra en un momento muy importante de la historia europea. La apreciación de la que la que la media y la escolaría se declaró la crisis capitalista como terminada, fue demostrado no ser verdadero. De hecho, en realidad, nos experimentamos en grandes regiones del continente europeo, en el norte y en el norte, y también en el centro de Europa, no solo una amplificación de la crisis en muchos de sus aspectos, pero también nos quedamos en marcha de las circunstancias humanitarias y sociétal catástrofes. ¿Qué significa eso, si tenemos sociedades en las que la empleación de jóvenes se suma a 50%? Estamos frente a una generación perdida, que significa un futuro perdido de Europa. Y esto es, por supuesto, un gran desafío, no solo para la izquierda, sino para todas las fuerzas políticas en Europa. La integración europea como tal, se trata de una crisis profunda. Estamos experimentando una montaña de nacionalismo, y, déjame decirlo, esto no se preocupa particular regiones de Europa en el norte y en el norte, esto también preocupa las sociedades privilégios en el continente, en el norte y en el centro de Europa. Y creo que la izquierda en Europa tiene que lidiar con esto politicamente, culturalmente, y también científicamente. Estamos en la noche de las elecciones europeas, en la que las poblaciones europeas darán un verdict sobre las políticas ejecutadas por las grandes fuerzas políticas en Europa. Creo que es un verdict negativo, revelado a través de una posibilidad de una posibilidad baja en las elecciones europeas. Y, como es generalmente predisposido, por un aumento de la nacionalismo y la popularidad y la popularidad. de la política y la popularidad. Pero, y creo que esto es un aspecto importante en el debate político. No solo la popularidad que tiene la posibilidad de avanzar, de la izquierda la posibilidad de la izquierda 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 de la derecha de la izquierda 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 en las existe en el!! Pues me presento soy Edith Sánchez, actual director de la Fundación de Investigaciones Marxistas que es una fundación vaterana en nuestro país. En su labor de investigación social, fundamentalmente, en el marco de las ciencias sociales, hemos tenido, pues bueno, personas y miembros de la FIM, como Faustino Cordón, que quería recordarle ahora, lo importante está en el marco de las ciencias experimentales, en el momento de la biología, y para la FIM es una fundación histórica en nuestro país, en el estudio, tanto del enfoque de la historia social de la ciencia en nuestro país, como en la asunción social de la ciencia, en la relación de la ciencia, tecnología y sociedad en un país concreto, como es este, de la periferia capitalista de Europa. Y, como siempre digo, que después de la legalización, o mejor dicho, de poder actuar en la legalidad, la FIM, después de la dictadura, su primer seminario fue precisamente uno dedicado a la ciencia y tecnología, a cambio Faustino Cordón y es en Navarra, que dio pie a un libro histórico en nuestro país. A partir de ahí, también, como experiencia personal, decir que cuando me fui a Madrid, la primera actividad que asistí a la FIM fue precisamente una sobre ciencia también, en la que estabais varios de los que estáis aquí, la compañera Alicia, Emilio, en el que nos conocimos casi Jaime Aza y yo, que fue en 2004 y que ha continuado también con actividades recientes, como fue la primera edición de Ciencia y Universidad, de Mi Ciencia, que es un proyecto nuestro en el que también se ha servido, y estamos orgullosos de ellos, de impulso de lo que es la actual red de la edición. En ese sentido, insertar el trabajo de la FIM con un compromiso pasado, pero también de continuación y profundización y mejora de poner todo nuestro patrimonio histórico, también de todos nuestros miembros y conocimiento al servicio del estudio y del impulso de la ciencia en nuestro país, en torno a un proyecto progresista y liberación como el que defiende una fundación de nuestro carácter. Yo agradecer también el marco en el que se desarrolla esta jornada, muchas veces donde desarrollamos las cosas quiere decir bastante, y no solo el programa. Me lo recordaba la compañera Alicia cuando veníamos para acá andando, estamos en el GESIC, la antigua residencia de estudiantes, como ha dicho Jaime, pero específicamente en el pabellón en el que estamos ahora, que se conoce como el transatlántico, es en donde estuvieron los laboratorios cuando esto era la punta de ampliación de estudios en la época de la república, los laboratorios que dirigía nada más y nada menos que el doctor Negrín, posteriormente, como sabéis, presidente de la república y que fue además el presidente de la república en la época de mayor desarrollo de nuestro programa, el Frente Popular y también de la guerra civil, una persona que se comprometió hasta el final con una política de alianzas dedicada y dirigida a la defensa de la república de lo que significó ese proyecto de la segunda república para nuestro país. Pues bueno, estamos precisamente en lo que estaban los laboratorios y me parece importante decirlo porque no fue casualidad que una vez derrotados y que el fascismo ganó la guerra en uno de sus primeras, digamos, decretos, aparte de eliminar la reforma agraria, el ataque a la jornada de 8 horas, casi a la vez, una de la disolución de los sindicatos de clase fue desmantelar la junta de ampliación de estudios. Y eso no era casual porque la junta de ampliación de estudios significó en aquel país, con mucho retraso con respecto a nuestro, digamos, entorno europeo del momento, el inicio de políticas, digamos, como se decía antes, modernizadoras al servicio de un proyecto progresista en nuestro país donde la ciencia por primera vez en la historia jugaba un papel o intentó jugar un papel en nuestro país al servicio de un proyecto de base popular, ¿no? De base de sacar a nuestro país atrasado, rentista, agrario y, digamos, estaba al servicio de cumplir los grandes déficits históricos de la falta de industrialización y de la falta de construcción de infraestructura social en nuestro país. Y decir esto porque son dos de los grandes déficits que en nuestro país contemporáneo, la actual de España, sí arrastraron. La junta de ampliación de estudios fue desmantelada. Prácticamente todos sus miembros, ¿no?, se fueron del país, fundamentalmente a México, a la enorme línea de Francia y a otros países también, Chile, ¿no? Y yo que soy venezolano de origen, recuerdo dos veteranos, ya un niño anciano, que pude conocer que eran de aquella junta de ampliación de estudios que vivían en Ciudad de Maracay y eran profesores de allí, de la universidad, ¿no? España, pues, tuvo un gran salto atrás y fueron los postres, quitarle la tapa a la cámara, ¿no? De perderla de la vacuna. El CSIC significó, efectivamente, en un primer momento un gran salto atrás, es una concepción medievalista de la universidad de mantenación de un pensamiento científico y laico en nuestro país, por una esencialista de base religiosa, pero también hay que reconocer que la lucha de clases siguió existiendo, ¿no? Y los impulsos de sacar a nuestro país de la dictadura en torno a un proyecto democratizador, progresista y modernizador continuo y el CSIC tuvo en sus nuevas generaciones posteriores, pues, un impulso muy grande en la lucha por la democratización y también en la lucha sindical de nuestro país, donde el movimiento sindical, lo que quiero hacer es reconocimiento a las personas que estáis aquí, el movimiento sindical en nuestro país siempre ha tenido una gran, digamos, igual que el PC en su momento, visión de lo que corresponde en papel de la ciencia y de los trabajadores de la ciencia y de la cultura en un proyecto de un bloque social alternativo en nuestro país. En ese sentido, el CSIC encabezó luchas importantes y ya nada, en la democracia y con lo que fueron los primeros desarrollos de la ley de ciencia, hasta ahora un trabajo incansable de científicos que están aquí, que voy a saludar a Emilio Criado y a Alicia Durando, del Mato Comisión Sobreda y de su labor también como investigadores en la defensa del CSIC y su carácter público, en la dignificación de las condiciones laborales y profesionales del trabajador y la trabajadora de la ciencia y en reivindicar la función social de la ciencia en nuestro país. Así que estamos aquí por muchos que fueron y por otros que están en este momento de nosotros y los que somos más jóvenes, pues bueno, pero una reivindicación de esa memoria y que continuamos en ese camino inconcluso de un país que todavía tiene tareas pendientes. Pero también decir por parte de la CIN lo siguiente, y quería esto como un elemento de aportar al debate porque desde que soy director de la CIN o con la religión de Madrid ya no hablo en unos sitios, solo hablo o cierro. Entonces al final creo que siempre nunca puedo decir nada más que los elementos pues bueno, más de ceremoniales, ¿no? Pero yo quería aportar una cosa, ya que me dais el micrófono. El elemento, digamos, de lo que significó la Junta de Aplicación de Estudios y posteriormente el CSIC, ¿no? Ya en la época del desarrollismo español, de la década de los 50, 60, del siglo pasado, le damos yo creo un marco teórico, está Jorge que lo trabaja muy bien, un marco teórico o Alberto, ¿no? De una concepción de la ciencia que desde la fin hemos trabajado mucho en superar y que creo que dentro de la izquierda tenemos también que profundizar no solo en el trabajo de investigar las políticas públicas de la ciencia o el papel del investigador, sino también de marcos teóricos que nos permitan nuestro aprendimiento alternativo, ¿no? Y tener en cuenta que los desarrollos del papel de la ciencia en nuestro país vienen de la mano de concepciones ideológicas que se llamaban en nuestro país el regeneracionismo, ¿no? Que para los que no sois de España, veníais compañeros de otros países de Europa, era digamos concepciones teóricas que ven mucho del neocantismo, ¿no? Incluso de vertientes neocantianas muy atrasadas, como es el grausismo, ¿no? Si no permití, que entendían la ciencia, digamos, o los problemas de España como un problema tecnológico. España tiene un atraso agrario o tecnológico, viene el ingeniero o el científico, se hace cargo de este país y lo saca. Entonces, también tiene que ver mucho con las concepciones de Ortega y Gasset, ¿no? Orteguistas en general en nuestro país, pensador español, europeísta, liberal, de formación germánica también, ¿no? Que entendía también en este aspecto elitista al final el papel de la ciencia en la sociedad, ¿no? Un papel elitista, aunque sea de base progresista, pero que entendía que España tenía un problema en aquel momento de base agraria que impedía su industrialización y, por tanto, Joaquín Costa, ¿no? Otros grandes pensadores del regeneracionismo, se necesitaba en este país un cirujano de hierro al final en torno a personas, pues bueno, de una élite científica o académica que pudiese sacar nuestro país. Es decir, esas concepciones al final, claro, no correspondían con lo que defendemos, ¿no? Ya posteriormente las corrientes socialistas, o en concreto, marxistas, o en afín, de un proyecto de, digamos, de un enfoque social de la ciencia, o la ciencia como una fuerza productiva en el que están grandes sectores, ¿no? De la población. Y que tiene que estar al servicio de un proyecto de mayorías sociales y no de minorías comunes. Yo creo que eso también, eso es un enfoque que yo creo que seguimos arrastrando, que nos lleva a plantear a veces programas políticos que entienden que si invertimos mucho en I más D, más I, como se dice ahora, ¿no? I más D, más I, los problemas sociales de España por sí solos irán superando. Yo creo que eso es un error del que tenemos que partir, ¿no? Del que tenemos que partir, digamos, para corregirla. Entonces, en este sentido, yo quería decir lo siguiente, y además la fin aquí, pues, pues tiene el honor, ¿no? O la izquierda española, de haber tenido grandes teóricos y pensadores como Manuel Sacristán Luzón, o recientemente fallecido, por desgracia, Paco Fernández Buey, Francisco Fernández Buey, que nos han ayudado mucho en dejarnos un patrimonio que es muy importante para el debate de la ciencia en función de la sociedad que queremos, ¿no? Y un productor progresista y liberación de izquierda transformadora, ¿no? Superadora de esos enfoques que antes he hecho referencia. En este sentido de decir, podríamos decir tres cosas, y voy ya terminando. El primero, efectivamente, heredar esta concepción de la ciencia como un mero desarrollo de las fuerzas productivas lo puede ser, pero también puede ser un proceso de destrucción de fuerzas productivas. En nuestro país lo hemos visto un proyecto de la ciencia en España al servicio de desarrollo de un capitalismo inmobiliario y en el marco de una precarización de la fuerza laboral en nuestro país en donde los desarrollos científicos, tanto en la producción, ¿no? Como en la tecnología aplicada han ido al servicio de ese proyecto, con lo cual la ciencia por sí sola, ¿no? Digamos en abstracto, en esta visión, no tiene por qué ser, digamos, una herramienta de liberación, sino que puede ser, claramente, una herramienta en torno a programas consumables. Y esto va con el segundo enfoque, es decir, la ciencia no es un elemento abstracto, sino que está formado en lo concreto, y lo concreto son que hay lucha de clase dentro de la ciencia, ¿no? En ese ciclo sabéis bien, ¿no? Y las opis en general. Hay distintas corrientes, distintos intereses materiales, distintos enfoques y la izquierda no podemos pretender trabajar nuestras alternativas en el marco de la ciencia, de la tecnología y de la sociedad en general sin participar y actuar teórica, política y sindicalmente dentro del marco donde se desarrolla esta, en el que se desarrolla la labor científica en nuestro país o la labor cultural en general, que es en nuestras universidades y en ámbitos como el CSIC. Y hemos tenido aquí una actitud yo creo pasiva en estas décadas, en la que mejor hemos dejado a algunos compañeros ahí, pero entender es decir que la ciencia por sí misma, solo con inversión, ya tendría un carácter progresista y no es así. Y hemos sufrido yo creo en estas dos décadas un déficit muy grande, no solo programático, sino teórico, que este tipo de jornadas y sobre todo las redes que se quieren consolidar en el tiempo deben de superar y aportar la mitad para su superación. Y tercero decir que si entendemos la ciencia como un elemento concreto en el que existe un desarrollo y una lucha de clases importante y en el que hay un potencial fundamental para sacar a nuestro país de su carácter periférico que seguimos arrastrando desde el siglo XIX, es importante trazar políticas de alianzas donde el trabajador y el trabajador de la ciencia y la ciencia como institución juegan un papel fundamental en nuestros programas más allá que discursos retóricos o frases o eslóganes en el que muchas veces nos hemos quedado y ya está. ¿Dónde la ciencia tiene un futuro? Bueno, ¿un futuro en torno a qué? ¿O la ciencia tiene que seguir adelante? Bueno, sí, pero ¿en función de qué alternativa? Y ahí está la política de alianzas en torno a la concepción que defendemos Izquierda Unida, el PCI, el Partido Izquierdo Europeo en general de la generación de bloques sociales alternativos. Las políticas de alianzas no son electorales, las políticas de alianzas no son meramente programáticas, sino de bloques históricos, como os decía antes, que en este momento están al servicio de, por un lado, tres elementos, ¿no? La superación de la política de ajustes, donde el CSIC, lo ha dicho Jaime, y lo veremos en la que este fin de semana, ha sufrido unos recortes tremendos, sostenidos en el tiempo y anteriores a lo que es el inicio de la crisis. Ojo. O sea, que no son recortes de carácter coyuntural, sino que forman parte de una concepción clara lo que tiene el bloque de poder en nuestro país y lo que tiene que ser la ciencia, que es impedir su desarrollo en la sociedad para que los sectores rentistas o transnacionales de nuestra economía sigan siendo los hegemónicos y no. Segundo, la defensa de la posición del científico en la sociedad, el desarrollo de su profesión y de sus carreras profesionales, ya que hay becarios precarios, lo entendéis muy bien, y de la defensa de sus derechos como trabajadores también en el marco de una sociedad cada vez más salarial. Y por último, en torno a la ciencia y su participación en un proyecto nacional de salida a la crisis en torno a la concepción de una salida democrática y social a la crisis. Y por último, por tanto, yo creo que tenemos que ir a una concepción de la ciencia y también de la universidad. Es que me dijo Jaime que hablase más de la ciencia porque como que había más gente relacionada con la universidad en las cuadradas, por eso me centro aquí, ¿no? Pero en cuatro ejes. Una alternativa universitaria y del sistema de ciencia en nuestro país al servicio de cuatro ejes. La superación de la inserción de nuestro país en la globalización o la internacionalización como un país periférico. Romper esa división internacional del trabajo que quiere situar el bloque de poder en nuestro país como un país periférico que no es nada nuevo, sino que es el viejo proyecto agrarista del siglo XIX en su continuación inmobiliaria y financiera actual de situar a nuestro país de manera deliberada como un país de segunda en nuestro entorno cultural y social. Por tanto, la defensa de un modelo de ciencia y universidad al servicio de proyectos políticos, económicos y sociales de carácter autocentrado, es decir, que partan de la decisión de nuestra sociedad y de nuestras necesidades territoriales. Segundo, al servicio es algo actual de la década de los 90 del siglo pasado o de los 2000, sino que es un tránsito histórico del capitalismo español que en su, digamos, atraso tecnológico ha encontrado en la explotación directa de la fuerza del trabajo, vía intensificación de horarios, bajar salarios o especializarse en sectores de una, digamos, intensidad tecnológica muy baja o ínfima, un elemento de acumulación de capital. Y todo esto, tercer elemento, en una concepción que la crisis social es muy grande pero que vivimos una crisis ecológica planetaria y que en torno a lo que es el capitalismo y el modo de producción capitalista actual es imposible poder superarlo. El capitalismo contemporáneo en España a nivel mundial no va a ser un elemento en el que podamos afrontar la crisis social ecológica que vivimos. Y aquí sí tenemos un déficit también de la izquierda, en el marco de nuestras instituciones, lo que tiene que ser un programa tecnológico y científico con esta cuestión. Es decir, todos los carácteres, digamos, heredados, que antes hacía referencia, ¿no?, en desarrollo mero de fuerzas productivas y nada más como superación de nuestros déficits sociales son erróneos y un planteamiento de la ecología política tiene que ser fundamental en el desarrollo de nuestras alternativas para el mundo de la ciencia. Y por último, la liberación de la mujer, porque el patriarcado es un elemento fundamental, digamos, en el desarrollo del capitalismo español contemporáneo, solo tenemos que ver mañana qué movilización hay, la que tenemos el 8, a dónde nos han mandado, pero en que la hegemonía actual en el mundo de la ciencia, en el capitalismo español, tiene mucho que ver con esto en la difusión de enfoques sociales y científicos donde la mujer y los, digamos, enfoques de carácter netamente patriarcal son los mismos. Solo hay que ver qué se investiga en este país y qué no se investiga en este país para saber lo que está mejorando. Por tanto, estos eran elementos que yo quería aportar y, bueno, muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias. 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 Et la Croatie, puisqu'il y a un des nouveaux parlementaires croates qui a rejoint notre groupe. Le groupe de la gauche unitaire européenne est très attaché à la relation un peu particulière qu'il a avec Transport, des relations un peu historiques. Nous avons l'habitude de travailler ensemble sur un certain nombre sur un certain nombre sur un certain nombre sur un certain nombre de sujets. Nous l'avons montré notamment au moment de réfersoner à Athènes. El Grupo de la Izquierda Unitaria Europea está muy ligada a la relación particular con Transform. Son relaciones históricas, estamos acostumbrados a trabajar juntos en determinados temas. Eso lo hemos demostrado en la cumbre alternativa en Atenas, para tratar de unir fuerzas en la relación con la sociedad civil, tanto organizaciones sindicales como ONGs u otras asociaciones. Soy militante de los derechos humanos y de la ciudadanía, con lo cual le doy mucha importancia a estas relaciones y me felicito por la manera en la que trabajamos cada vez más con el mundo asociativo, pero también con los universitarios. Creo que el trabajo de academia es una gran noticia para nosotros porque nos cuesta mucho elaborar un pensamiento europeo crítico a escala europea. Y si queremos luchar en el seno del Parlamento Europeo, necesitamos ese pensamiento. No estamos en el Parlamento solo para defender a nuestros países respectivos, sino también para construir una izquierda europea. Y, como lo ha dicho Walter, yo no dudo del hecho de que la izquierda europea va a ser reforzada en las elecciones europeas. No sé en qué medida, eso es otro tema. En los sondeos nos situaba frente, delante del Grupo Liberal. Es un poco ser optimista, pero creemos que merecerá la pena luchar. España solamente tiene un parlamentario en la izquierda, con lo cual no es suficiente. También tenemos representantes griegos y esperemos que estén en el mismo nivel que en las últimas elecciones griegas. La izquierda unitaria europea esperemos que salga favorecida por estas elecciones para poder conformar otro paisaje político en Europa. Voy a decir algo sobre el desafío de las elecciones europeas, porque me parece muy interesante. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Walter con respecto a la amenaza del repliegue nacional, del desarrollo del nacionalismo. Y por eso creo que es importante que tengamos una respuesta que no sea nacionalista, de repliegue identitario. Solamente si no encontramos otras respuestas nos arriesgamos a hundirnos. He estado muy sorprendida por la intervención del vicepresidente boliviano, que estaba en la abertura del Congreso y que ha dado otra visión de Europa. ¿Qué nos ha dicho Álvaro Líñar, el vicepresidente? Nos ha dicho que para ellos el sueño europeo era algo, representaba algo, incluido, quizás eso les sorprenda, la construcción europea en la imagen que tenían los habitantes de América Latina. Para ellos el sueño europeo era la democracia, los derechos humanos, la cultura, una historia muy rica, también en temas sociales y también que es, bueno, para ellos las empresas europeas eran solamente empresas que eran depredadoras en sus países. Para él era importante volver a darle consistencia al sueño europeo, construir un proyecto alternativo y los temas que vamos a abordar hoy son temas esenciales en esos temas, ya que además no se trabajan bien a nivel europeo y creo que la iniciativa Transform es una iniciativa muy positiva en ese aspecto. Para mí es muy importante. No sé si puedo hacer o referirme a la próxima reunión en París sobre el tema de la historia, me parece también fundamental. Acabamos de llevar la batalla al Parlamento Europeo en la Comisión de Cultura. Un conservador de Polonia que estaba, que ha llevado el tema de la historia europea. Para ese conservador la historia europea empezaba después de la Guerra Mundial. era muy anticomunista, creo que lo puedo decir así. Y me parece que sobre ese tema no trabajamos bien, necesitamos pensar, todos los de la izquierda europea, porque somos débiles en los países del este y necesitamos trabajar esa historia para asumirla, para comprenderla, para entender cómo viven la gente del este y cómo viven la palabra comunista. No es lo mismo, he tratado de decirlo en el Parlamento, no se concibe de la misma manera la palabra comunista en los países del este que en nuestros países, eso es importante decirlo, porque en los países del este hay muchísimos comunistas que han pagado con su vida la lucha y, bueno, también en España, en Grecia, en Alemania, la historia del comunismo es todo eso y hay que valorarlo. El informe sobre el informe que se presentó en el Parlamento fue rechazado, pero creo que, bueno, ha habido un trabajo por parte de la gente de las universidades y es un trabajo que hay que valorar y trabajar de forma colectiva para poder llevar la batalla. No puedo quedarme con ustedes mañana porque organizamos en Francia, en París, pero también en otras ciudades una manifestación de solidaridad en solidaridad con las mujeres españolas. La izquierda unitaria europea ha llevado esa batalla en el Parlamento europeo, ha dado visibilidad a ese tema, incluso si Willy Meyer fue el único que no salió en la prensa española y, bueno, hemos seguido luchando, hemos obtenido un debate en el Parlamento sobre ese tema. Hoy en día la Unión Europea no tiene ninguna competencia para obligar al gobierno español a modificar esa ley y en el tema de educación es más o menos lo mismo. Tenemos que saber eso. Tratemos de hacer avanzar el tema europeo en otros temas. Ese tratado de Lisboa integra ahora mismo la Carta de los Derechos Fundamentales, con lo cual debemos hacer que esa carta sea respetada y que sea tan respetada como los temas económicos. Quizás, bueno, en temas económicos los Estados pueden ser condenados, pues hagamos que también puedan ser condenados si no respetan los derechos fundamentales de las personas. De momento el Parlamento no quiere escuchar hablar de eso, pero no debemos dejar de luchar. No voy a participar en la última conferencia de la jornada. Me da mucha pena porque es lo que más me interesa. Desgraciadamente tengo que volver a Pairis esta noche, con lo cual espero que me resuman después la conferencia. Muchas gracias.